Jeremia Yáñez Vamos a la pista, asi que estamos esperando por la ultima tanda ¿Cómo estuvo la pista? No, la pista esta muy linda, es un circuito muy grande Asi que bueno, se va a fondo Asi que vamos a ver como esta mañana y a la última carrera Éxitos